Sí, bueno, de acuerdo al calendario electoral está previsto la publicación de la lista de inhabilitados. En ese sentido, el día domingo se ha publicado la lista de inhabilitados de las personas que no pudieron votar en dos periodos electorales consecutivos. Estas personas están siendo inhabilitadas. En el departamento de Potosí para las elecciones subnacionales del 7 de marzo están inhabilitadas un total de 13.861 ciudadanos. De estas corresponden a varias causales. Uno, por ejemplo, es los ciudadanos no votantes, que son inhabilitados un total de 2.781. Luego, la causal por la que están siendo también inhabilitadas es la de posible doble identidad de 321 ciudadanos. Otra causal que también están siendo inhabilitadas son los posibles errores de captura o posible suplantación de identidad. También estos están de acuerdo a esta lista que se está publicando. Obviamente representan en menor cantidad. Estos ciudadanos que están siendo inhabilitados tienen la posibilidad de rehabilitarse previa presentación del formulario de reclamos. Este formulario de reclamos vamos a recepcionar en las oficinas del Ceresi o puede hacerlo también de manera digital o en línea, a través de la página web del órgano electoral, ingresando a un enlace reclamos. Esta recepción de reclamos vamos a recibir hasta el día viernes, viernes 15 de enero.